bueno y ahorita vamos con otro vídeo más hoy les voy a enseñar a que lo que me dedico también pues pongo cíperes a los pantalones va que ya pues su cíper original ya no sirve por acá vamos a cambiar estos dos también le agregamos a la cintura por si el pantaloncito le queda apretado pues por acá le podemos agregar una piscita más también está esta chamarra pues les quedaba un poco larga de brazos y pues se le cortó un pedazo por acá y se le puso lo que es la orilla sólo se le quitó de largo y se le volvió a agregar lo que es la orillita verdad para que no quede deforme también le quitamos de largo a los pantalones y los empachocamos como pueden ver todo este yo pues lo he trabajado el día de hoy por acá tengo unos uniformes de seguridad también que les quedaban muy largos y ya están hechos como ustedes pueden ver pues he pasado toda la mañana haciendo todas mis costuras por acá tengo unos pantalones también que me pidieron que les cortara que los querían hacer unos chorres y pues por acá están pueden ver que está la costura de mi máquina no son no es mentira verdad lo que yo les estoy mostrando y pues a esto también es lo que me dedico cuando ya mi paca ya se ya tengo poquito vendo 3 4 días seguidos así muy duro duro y ya después me quedo ya un poquito de la relajada, buenas tardes y me pongo a coser, verdad, para no estar perdiendo el tiempo acá, y pues gracias a Dios, pues llega bastante costura esto es solo lo de un día aquí tengo como los 75 quetzales y pues yo me pongo muy feliz cuando viene toda la costura, porque yo sé, verdad que yo no agarro del producto que vendo, sino que ya esto pues ya es lo que a mí me me queda sin resentimiento, verdad, que lo agarré de la mercadería, y pues muchas gracias por estar viendo mis videos, que el Señor les bendiga grandemente, saludos a todos mis amigos que ya empiezan a verme nuevo, y pues me dio un descanso como de 6 meses parece, y aquí estamos de nuevo, gracias gracias, que Dios les bendiga y pues yo creo que les volveré a hacer otro por ahí pasado mañana gracias, hasta luego